Buenos días y bendiciones, meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. Y el que nos confirmó con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el que también nos echó y puso en nuestros corazones las arras del Espíritu. Título de la meditación, la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es esta unción del Espíritu Santo y por qué la necesitamos? La unción da discernimiento espiritual de las cosas. Una de las deficiencias más trágicas de la Iglesia de Dios es la falta de discernimiento de los poderes espirituales que operan en el mundo. En consecuencias, los verdaderos cristianos viven en una despreocupación asombrosa, sin discernir en lo que ven, oyen y leen los espíritus propulsores del Anticristo. Por lo tanto, cuando el Señor habla su palabra, a menudo malinterpretan y se oponen a su mensaje. Esto da como resultado una oscuridad espiritual de la que a menudo no son conscientes. La unción nos hace discernir tiempos, cosas y valores espirituales divinos o satánicos para que, por la fe, podamos ver la victoria final de Cristo en las batallas que se preparan. Nos arranca de nuestro letargo ya menudo de nuestra mala voluntad. Sin embargo, Dios no nos lo impone. A veces nos permite tener experiencias dolorosas, pero si nos acercamos humildemente a la cruz para confesar tanta inmundicia y oscuridad espiritual y pedimos que la limpie con la sangre preciosa de Cristo, Él cumplirá nuestro deseo de recibir esa unción. La unción ofrece protección al Hijo de Dios. El Espíritu Santo nos dice que la sangre de Cristo nos cubre y nos purifica día a día. Si permanecemos en comunión con Él, su unción nos protege de los peligros. Entonces, vearemos por todo lo que hacemos, escuchemos o leemos, en obediencia a nuestro Padre Celestial, nos impondremos una estricta disciplina. Una vida cristiana fácil hace que los cristianos sean superficiales, emocionales, rebeldes y sentimentales. Pero, esto no es suficiente. Esta unción le da al cristiano la oportunidad de realizar el servicio de Dios de la manera verdadera. Este servicio emena del santuario, donde recibiremos todo lo que necesitamos directamente de su mano. Examinemos nuestros corazones y nuestras conciencias y oremos hasta que Él nos diga, Habéis sido ungidos por Aquel que es Santo, y todos vosotros tenéis conocimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dios nos bendiga, feliz y bendecido día.